Ah, subiendo niveles, yeah, yeah, ah, ah Allá arriba hay un ángel que vela todos mis pasos Me cuida de los envidiosos y de amigos falsos A mí nadie me la dio, pues yo me la di Allá arriba hay un ángel que vela todos mis pasos Me cuida de los envidiosos y de amigos falsos A mí nadie me la dio, pues yo me la di Allá arriba hay un ángel que vela todos mis pasos Me cuida de los envidiosos y de amigos falsos A mí nadie me la dio, pues yo me la di Y que se quedan fuera del play No quedamos con la baby, ah, yeah Se mojan como red, sin tocar las colo con el red Pastillas, humo y alcohol, las cartas son de estos colores Brillo como amorroll, danzori no es mi intención Dejarlo oscuro sin sol Yo no transo con el rap ni con el manso Mi flow y piquete del encanto Mientras tanto hay unos cuantos La metándose porque estamos intactos No le quitamos, no le vamos a bajar Lo hago por hobby la liga matar Si total, no soy como los que cantan en sus canciones que se van a pegar Siempre hay uno que lleva y trae Lo maté, dijeron que no estaba puesto pa' esto Subiendo niveles haciendo ruido Una nueva faceta y un nuevo sonido Subo a las locas ni las esquivo A veces improviso en otras escribo Letras con sentido Si me pongo putegas le borramos la capa hasta los estribos Basta del movie vamos a los reales En el género todos quieren brillar Cantaste sin talento suelen apoyar Miedo al que lo tiene el rolo le pueda pasar Allá arriba hay un ángel que vela todos mis pasos Me cuida de los envidiosos y de amigos falsos A mi nadie me la dio pues yo me la de Todavía hay hipócrita preguntan por mi Ya Con esto demostramos que podemos hacer movies como los demás también Pero quiero recargar que hay gente con talento que se frustra Se decepciona porque no le brinda las oportunidades Todo hoy en día es conveniencia Pero hermano, tira pa'lante Aunque digan que estamos locos Porque de los cobarde nada bueno se ha escrito Te lo dice Buki Flow La voz versatil Estoy subiendo niveles Un freestylecito pa' que vacile Uh Cyber in the beat Tire Te lo dice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tres